Conectate con nosotros. eco arroba ecomedios punto com Shell Argentina auspicia este programa. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachier. Informes en www.timbre4.com Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgy.com.ar o llamando a Fonogas al 0810-333-46226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunicate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganamos entre todos. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. ¿Sabías que Voy es la primera low cost de combustible? ¿Y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrigó en 11, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresá a www.voyconenergia.com.ar o envía un mail a info arroba voyconenergia.com.ar Voy con energía. ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. Cumplimos un año y ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Envía y recibí dinero, paga en comercios, recarga tu celular y mucho más a través de nuestra app. Sumate a Cuenta DNI, Banco Provincia, el Banco de las y los bonaerenses. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21, con la conducción de Hernán Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña una actriz que comenzó a actuar a los 8 años en la obra Teatral Ani. Estudió teatro con Hugo Midón, con Miguel Santín en la Escuela de Arte Dramático, con Norman Brisky, con Beatriz Matar, Augusto Fernández, Carlos Moreno y Lito Cruz, entre otros cursos que hizo durante su vida. En cine protagonizó algunas películas como Te Amo, Geisha, El Deo en la Llaga, Buenos Aires Me Mata, La Mina, Pensando en Él, Los Hermanos Vega. En televisión participó en numerosos programas, vamos a nombrar algunos, como Mesa de Noticias, La Cuñada, La Banda del Golden Rocket, Incoquistable Corazón, Alta Comedia, Ciudad de Pobres Corazones, Amor en Custodia, Mujeres Asesinas, Son de Fierro, Valientes, Amar Después de Amar, Un Gallo para Esculapio, Cien Días para Enamorarse, Tu Parte del Trato y la última serie que salió en Netflix hace poco tiempo, La Valla. En teatro protagonizó algunas obras como Annie, Alta Sociedad, Frutillitas, El Zorro, La Tempestad, La Hija del Aire, La Profesión de la Señora Warren, Quién le tema a Virginia Woolf, La Discreta Enamorada, Un Brío, Dos más Dos, entre muchísimas otras. Durante su carrera recibió el premio Martín Fierro a Mejor Actriz Protagónica de Novela por Valientes, Dos premios Tato como Actriz Protagónica, el premio Clarín a Mejor Actriz de Drama, Dos premios Hace, el Trinidad Guevara y el Florencio Sánchez. Hoy nos tomamos un café con el Leonora Wexler. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaaggio.com.ar Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Un placer, ¿cómo andás? Bien, ¿cómo te ves cuando a los... de tantos años de carrera ves todo esto que hiciste, que encima enumeré poco, porque si no nos quedamos hasta mañana, ¿no? Pero ¿cómo te ves cuando repasás tu carrera y ves todo lo que hiciste de esos ocho años? A veces me parece un poco increíble, ¿viste? Lo que pasa es que, vos imagínate, eran ocho, tengo 46, y siempre seguí trabajando. Tuve la suerte, ¿no? Y la fortuna, ¿no? De seguir trabajando durante todo el tiempo. Salvo un año nada más, que en realidad me lo tomé como medio sabático yo, porque tuve crisis tipo 14, 15 con él. Pero bueno, creo que es como parte... es mi vida, ¿viste? Es como una lección que hice de muy chica, que la sigo haciendo todavía, y es parte de mí. Entonces, como me resulta muy difícil, como en este momento, por ahora ya digo que lo sigo eligiendo, pero me resulta muy difícil no imaginarme haciendo esto, o es como que ya crecí con esto. Y sí, más allá de que tuve crisis en algunos momentos y todo, pero lo sigo eligiendo, entonces digo que va unido a mi vida, ¿no? O sea, ¿esas crisis en algún momento pensaste dejar de actuar? En una particularmente sí. No sé si dejar de actuar, pero no quería actuar. Y hay veces que me enojo y digo, no, no quiero actuar más, me voy a dedicar a otra cosa. ¿Y qué harías? No tengo ni idea. Porque llevas 38 años haciendo esto, digo que... No, no tengo ni idea. Y pienso, porque siempre hay cosas que me gustan que tienen que ver con... Están relacionadas con el arte, ¿no? Entonces, me gusta por ahí escribir, pero después nunca termino escribiendo nada. Escribía más cuando era chica que ahora. Después, me gusta mucho bailar. De hecho, ahora empiezo con unas clases de danza que bailé bastante de chica. Tengo como una formación de bailarina y de gimnasia que había hecho también de chica. Y empiezo a bailar ahora en febrero de nuevo a hacer un seminario. Es algo que me encanta bailar. Hice clásico, hice contemporáneo. No mucha cosa de lo que se baila ahora. No lo entiendo mucho si se baila, porque no entiendo cómo se mueven, ¿entendés? Pero empiezo a hacer jazz lírico, por ejemplo. Que eso es más afín, digamos, a lo que me gusta. Pero no sé qué hubiese hecho. Yo creo que tiene que ver algo con el arte, seguro. Pero no sé qué otra cosa podría haber hecho. Me lo pregunté varias veces. ¿Y qué escribías? Escribía las obras de teatro de chiquita. Y escribía la obra de teatro, era la productora, la escritora, la actriz principal, y la torturaba a mi hermana y a los amigos que venían a casa para hacer la obra. Entonces venían mis viejos, los padres que venían a buscar a los amiguitos. Entonces los sentaba a todos. Mi prima, Silvina, también. Mi pobre hermana Luciana, que era Silvina, imagínate. No le interesaba nada en lo que tenía que ver con la actuación, ni mucho menos. Y la verdad es que primero era escribir la obra de teatro. Yo me acuerdo que me quedaba escribiendo y escribía la obra, escribía la obra. No sé, ni me acuerdo que lo escribía. Me encantaría tener... No sé si tengo guardado, mi madre tiene guardado esas obras de teatro. Mi mamá guarda todo. Así que yo me acuerdo que eran papelitos. ¿Viste el blog Congreso? Sí. Bueno, yo me acuerdo que ahí agarraba y las escribía. Iba, y eran hojitas, y marcaba, porque era como muy prolija la letra también, y lo marcaba con marcador, cada personaje, lo que decía. Ah, me acuerdo que también me gustaba escribir sobre el banco, ¿no? La banquera, y yo era como la banquera... ¿Qué banco? O sea... Atención al cliente... O cocinar, por ejemplo, también me encantaba... En ese momento, creo que somos contemporáneos, estaba Doña Petrona. Sí. Y mi hermana, pobre, era Juanita, por supuesto. Ya. Entonces yo le hacía la vara a mi hermana y era la que cortaba, para hacer los platos y todo eso. Me acuerdo que hacíamos alfajorcitos de maicena. Entonces yo era el programa de televisión, era la conductora, era Doña Petrona, y mi hermana Juanita. O sea, ya había algo que evidentemente yo tenía como muy despierto de chica. Y era de improvisar, me gustaba también otra cosa que hacíamos, era, por ejemplo, había escrito algo y lo grabamos en cassette. Estaba en el momento del cassette con música, por supuesto. Estaba la música atrás y venía el momento musical y era, dale, vamos. Entonces yo hacía como toda la introducción de los personajes, cada personaje hablaba y venía la música. Y eso estaba grabado en cassette. Guau. A ver si encontrás todo eso, ¿no? Que es la sorpresa que puede ser. Sí, es genial. Ahora el cassette, imagínate, esta es la cinta. Yo me acuerdo que se nos trababa la cinta del cassette y con un albiome te regalabas. Para rebobinarlo, para buscar cosas que los chicos hoy no saben ni de qué estamos hablando, ¿no? Ay, olvidate, tienes un cassette, me olvides, no hay cassette. Y ahora, ¿de qué te gustaría escribir? ¿Sobre qué me gustaría escribir? Me gustan mucho las temáticas femeninas y temáticas que tienen que ver con lo vincular. Mirá, el otro día había una, bueno, por ejemplo, This Is Us es una serie que a mí me encanta. Hay muchas temáticas que me encantan que tienen que ver más que nada con lo femenino. con explorar el mundo femenino, ¿no? Tan, 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 ¿no? Porque en algún punto es como, como permitido nuevamente, es como un permitido distinto, ¿no? Desde el lugar de la mujer y no desde un lugar de, de quiero parecer con un hombre. No, no, no. ¿De qué nos pasa a las mujeres y cómo, cómo nos vamos relacionando, cómo nos vamos vinculando las relaciones de pareja? ¿Qué pasa con nuestra edad y las relaciones de pareja, nuestros vínculos que nos relacionamos tan diferentes a nuestros padres y a la generación que viene de mi hija, por ejemplo, que tiene 16, 17 años? El otro día hablábamos con mi amigo Juan Gil Navarro, que para mí es un gran actor y somos muy amigos, y hablábamos de eso, a ver qué nos gustaría contar, ¿no? Y hay algo que tiene que ver con lo vincular, con las parejas, con cómo nos relacionamos, el rol de la mujer. Esta película que te digo que vi el otro día, que es Fragmentos de una Mujer, que está justo ahora nueva en Netflix, con un plano de secuencia impresionante al principio y habla de esta mujer, este matrimonio, ¿no? Que quieren tener a este bebé en la casa y lo que pasa y qué pasa después de eso y qué pasó en esa relación y el vínculo con la madre y el vínculo con él y el vínculo con la maternidad y el vínculo con el trabajo y el... ¡Wow! Viste, todo un universo que hay para... para... para encontrar, ¿no? No sé, creo que hay un montón de cosas para escribir y creo que a partir también desde... desde esto que nos sucedió este 2020 también creo que va a venir un abanico enorme para... para preguntarnos y pensar un montón de cosas sobre qué vamos a escribir y qué queremos contar. Creo que después de grandes crisis siempre vienen grandes oportunidades y afloran como... como... hay algo de explosión, viste, de creatividad, de esta posibilidad de decir ¡Wow! Voy a hablar de esto ahora que quizá está un poco más adormecido. Me parece que esto ha sucedido en la historia, ¿no? Cuando hubo grandes crisis y después aparecieron como que floreció algo... algo muy grande en cuanto a la expresión y a las necesidades de contar y es pensar. Ahora, ¿pero en qué género te gustaría? ¿En narrativa? ¿En dramaturgia? No, en dramaturgia. Dramaturgia. No, no, no. Me gustaría... Me gustaría más que una obra algo... una película, un corto, una serie. Una serie. Una serie me gustaría. Ver que... Largo creo que es un poco más... Bueno, todo es complejo en realidad, pero son grandes desafíos para hacer. Primero hay que saber qué querés contar. Después, creo que se le va encontrando la vuelta. Un poco. A ver por dónde, ¿no? Bueno. ¿Y estás... ¿Estás haciendo algo o solo en ideas? Solo en ideas. No, tengo la cabeza ahora como... demasiado ocupada con... con cosas que fui haciendo, con... sí, con un personal que quiero hacer, pero digo, ahora no lo voy a hacer, no es momento, el teatro está parado, el teatro está... está complejo, entonces no lo quiero quemar ahora, vamos a esperar un poco. Tengo proyectos que me quedaron varados desde el 2020, tres cosas, tengo propuestas para ahora, entonces tengo como la cabeza llena de información y con tanta incertidumbre me resulta un poco difícil darle como un orden, ¿no? Por lo pronto, ahora sé que voy a hacer algo en Timber 4, en el espacio de mi amigo Tolcachir, gran querido amigo, y... que es un monólogo de Hernán Casieri, que es un ciclo que hace Corina, Fiorillo, y es una sola fecha que voy a hacer, es un monólogo, está buenísimo, que se llama Catástrofe, Amor en Catástrofe o algo así, pero está muy bueno, así que estoy preparándolo y eso es lo... digo que voy como momento a momento, día a día, ¿no? Y es lo próximo que voy a hacer es esto que lo hago el 14 de febrero, por ahora. Después los otros me dicen, bueno, se retoma la película en mayo, ok, bueno, cuando venga febrero me dicen, ¿me voy a Uruguay? Bien, genial, el teatro va a estar en la... en la María Guerrero haciendo teoría King Kong, que es algo que venía el año pasado, para mayo, ok. Nadie sabe qué va a pasar en mayo todavía. Es típico, si ya teníamos incertidumbre antes, imaginate en este momento donde el mundo está dado vuelta y prácticamente no sabemos nada. Estamos conversando con la Irene Wexler, vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Purple Rain en la voz de Prince. de Voces y Memorias, de Voces y Memorias, de Voces y Memorias, Purple Rain, Purple Rain, Purple Rain, Purple Rain, Purple Rain, Purple Rain. de Voces y Memorias, ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te he visto cantar alguna vez en televisión? No, a veces estudié canto, no es lo que más me gusta, estudiar canto. Sí me gusta, pero no es algo que ahora es como fundamental. Pero disfruto mucho, en el momento lo disfruto mucho cuando lo hago. Pero después se me quedó como un poco lejano el tema de la comedia musical. O por lo menos no apareció ninguna comedia musical que yo te dijera, wow, me parte la cabeza como para hacerla. Ahí tengo que pararme y ponerme firme. Pero nunca aprendí a tocar ningún instrumento. No sé qué instrumento me gustaría tocar. Quizá hay algo de los vientos, los instrumentos de viento me fascinan. Me parece que hay algo que me transporta también. También cuando escucho a alguien que toca la trompeta increíble, me huele a la cabeza. No sé, fui a ver diferentes conciertos de músicos y no sé, me parece que es algo tan complejo, tan difícil, pero no me dio por hacerlo. Me va por otro lado. Creo que soy como una disfrutadora, más que nada. ¿Y en tu carrera actual? ¿Por qué sos actriz? ¿Por qué actúas? Hay algo que tiene que ver con algo que me nació, que ya me parece que lo tengo adentro, que viene conmigo. Porque empezó desde muy chiquita. Yo cuando iba a ver un espectáculo, en realidad siempre estaba esperando el momento que me llamaran para participar en el escenario. O sea, imagínate. Entonces, digo, genial. Iba a ver algo, pero yo adentro mío pensaba, bueno, ¿cuándo, cuándo, cuándo van a hacernos participar? Y que me llamen a mí, que me llamen a mí. O sea, o estaban en el jardín y yo me acuerdo que tenían que elegir a alguien para actuar. Era un número opuesto que me iban a elegir a mí, si era una desfachatada, ¿entendés? Pero yo me ponía adelante y me acuerdo los nervios que tenía a ver qué personaje me iban a dar. Y siempre me iban a dar un personaje, obvio. Y por qué, no sé, o sea, hay algo que después se fue con el tiempo, hay tanto para contar y tanto para decir en diferentes personas, ¿no? Y a lo que nos lleva, cuando yo veo a un actor, a sentir, a vibrar, a contarme una historia, a contarme un mundo que yo no conozco, a reflexionar, a pensar, a emocionarme, a reír, a estar en un estado de felicidad, a sentirme enamorada. No sé, me lleva a un abanico de emociones y de pensamientos y de reflexiones que creo que hay algo que tiene que ver con todo y sobreencarnar personajes diferentes y contar historias diferentes me apasiona, me apasiona. Me parece que es lo mejor que se ofrece de mí. Quienes te hemos visto en el teatro, dejas todo arriba del escenario. ¿Qué sentís cuando actúas? Pasión, absoluta pasión. La sensación más parecida es como un momento así como único, perfecto, mágico. Pará, pará. Hay momentos donde el crítico está horrible y hay algo que tengo acá, bueno, es que todo el tiempo es color de rosas y, ay, le estoy actuando divina. Es mentira, no es verdad. Hay veces que empieza una función y está todo bien y al ratito ponele, vos pensás que estás bárbara en la función y de repente te aparece el observador que está diciendo ¿Por qué dijiste este texto así? Nadie te cree, nadie te cree, horrible, furcio. O decís, tenés el compañero enfrente tuyo y decís, se lo estoy diciendo mal, entonces mi compañero no está pudiendo actuar bien. O estás solo arriba del escenario y empezaste bien y de repente desbarrancaste en un momento y no la remontaste más. Eso también te pasa. Igual, esas son las, o sea, me quedo con lo más lindo que es una plenitud absoluta. Cuando vos haces una función y tenés todo el cuento arriba del escenario y sentís plenitud, porque no sabés si es la mejor función y vos lo sentiste así, es un estado muy hermoso y yo tengo la sensación, que ahora no la tengo hace mucho, de terminar la función. Yo vivo medio lejos, yo vivo en San Isidro, en Beca, y cuando voy al teatro, por ahí en el centro, o en el teatro off, que no estaba haciendo la maldecida, que es el teatro más por 11, agarraba el auto y me ponía la música, era un viajón que yo me pegaba, ¿entendés? Entonces, bajando de la función del teatro, volviendo a mi casa, no sé, era muy, muy pleno, muy, muy, no sé, una sensación muy hermosa. ¿Y antes de salir de escena, qué sentís? Nervios, nervios siempre, mucha adrenalina, muchas veces antes de un estreno me pregunto por qué lo sigo haciendo, por qué me expongo a esto, y lo vuelvo a hacer, porque una vez que salgo al escenario, ponen eso en los primeros tres minutos, y después es, vamos, a fluir, ya lo sabés. Y a la hora de actuar, has hecho mucha televisión, has hecho cine, has hecho teatro, ¿en cuál de los tres te sentís más cómoda? Son tan distintos los tres. El teatro es, me siento más preso en el agua, porque en el teatro lo que te pasa es que tenés el desarrollo, ¿no?, completo, de principio a fin tenés esta cosa de contar el cuento. La tele es un ámbito que conozco mucho también, entonces también sé moverme bien en la tele. El cine es donde más me cuesta, porque también en la película es del director, ¿no?, entonces es como un rompecabezas, y el tema de la continuidad, el tema que dices a veces al final, y empezás por el final, y después vas al principio, ¿no?, seguir la continuidad, a veces estás un poco acotado, ¿no?, plano, ¿no?, como tenés que expresar. A mí lo que más me gusta para actuar es el teatro, después a veces cuando veo el resultado me pasa que me encanta verme en cine o en una serie, ¿entendés?, o sea, tengo como una mezcla de cosas, pero es como, necesito de las tres, no me queda con una sola, necesito de las tres, extraño, si mucho tiempo hago una cosa, ya extraño otra de las disciplinas, siempre. Estamos conversando con Eleonora Wexler, vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com, Ecomedios.com, contenidos audiovisuales. Voces y Memoria, una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Seguimos con Voces y Memorias, conversando con Eleonora Wexler, recién comentábamos de los tres ámbitos en los que siempre trabajás, en el cine, en la televisión y en el teatro, ¿qué diferencia hay en tu método de trabajo a la hora de tener que preparar y llevar adelante un personaje en los tres ámbitos? Diferencias no hay, en realidad trabajo igual, porque tanto una obra como vos sos personal que lo preparás en la actualidad. Después la diferencia es en el modo de hacerlo, porque cuando te contaba un poco en el teatro tenés el cuento que es el desarrollo completo, el abanico completo de principio a fin. Cuando te dan el plan de filmación, tanto en una serie como en una película, ahí sí tenés que prepararte diferente, porque por ahí empezás por el medio, por ahí empezás por el final, seguís con el principio, entonces tenés que tener muy en claro, primero lo que quiere contar el director, y segundo es en qué parte del rompecabezas estás para contar y qué es lo que querés contar. Y después, ¿a dónde va el plano? Si el plano va acá, a los ojos, es una cosa, si el plano es un plano americano, es otra cosa, vos eres un plano general, tu cuerpo expresa otra cosa, entonces, en cambio en el teatro tenés todo tu cuerpo que habla y la gente recibe todo eso. Entonces son muy diferentes las formas de expresión. Y después en una serie, a veces tenés que grabar del capítulo 2, del capítulo 4 y del capítulo 6, entonces preparás antes, decís, a ver, espera, capítulo 4, ¿cuánto grabé? ¿Y qué es lo que hice? A ver, Alma, va de este punto hasta este punto para llegar a esto. Entonces es un gran rompecabezas que tenés que armar. Pero la preparación es la misma, la inspiración es la misma. Eso te iba a preguntar, a la hora de encarar el personaje, ¿cómo trabajas vos? Y investigar, que es lo más lindo, ¿no? Te metés en ese mundo, tenés que meterte en ese mundo mágico, te diría, ¿no? O depende de lo que te toque, ¿no? Vamos a hablar de lo último que hice fuera Vaya. Y vi documentales, por ejemplo, de Mengele. Vi documentales de gente que estaba en el poder. Mengele me parecía que era como algo muy característico, ¿no? Sí, por los experimentos de los chicos, ¿no? Exactamente. Y porque, en realidad, digo, ¿qué tiene en la cabeza una persona que hace ese tipo de cosas, no? ¿Qué le pasa? Y dije, para esta parte, digamos, me sirve esto. Después observé a otro tipo de personajes, ¿no? Entonces así es como un paneo de observación y de investigación. Me metí en una tira que era médica. Bueno, mi hermana es médica. Entonces mi cuñado es emergentólogo. Fui a emergentología, veía cómo se movían todas las cosas. Mi hermana me llevó en la ambulancia. Me disfracé de médica un día. Me atendí, pero no me reconocía nadie. Te lo juro. Y ahora sería mucho mejor porque salía con Barbito, imagínate. Claro. Y estaba con el ambo, ¿entendés? O sea, imagínate la situación. Entonces eso es parte de todo el mundo preparar lo anterior y entender un poco de dónde viene, cómo viene y qué necesito. Y no irme delirando, ¿no? ¿Qué necesito yo para contar esta historia que voy a contar? ¿Y lo trabajás aparte con el director? Con el director. A veces trabajo con una coach muy amiga mía, que la admiro mucho, que se llama Constanza Nacarato. Y muchas veces trabajo con ella también. A veces es lindo trabajar de a dos en la preparación. Y obviamente, por supuesto, con el director, ¿no? El director tiene que ser un gran aliado y tiene que haber mucha confianza. Para mí, yo me entrego al director, ¿no? No sé si hay las diferencias que por ahí pueden llegar a haber. Tengo que llegar a un acuerdo y yo tengo que entregarme al plan del director. Si no, no sirve. Por lo menos para mí. ¿Y con los guionistas trabajás también? También. A veces se trabaja. Porque ellos son los que escribieron lo que quieren que vos digas, ¿no? Sí, absolutamente. Igualmente, yo siento que cada uno tiene que hacer su trabajo, ¿no? No soy de meterme en los rubros y de... No, por ahí puedo preguntarles, ¿les parece si esto que cuenta Alma, mirá que en este capítulo no pasó? Entonces, ¿crees que simplemente es consultar? Pero soy muy respetuosa del trabajo de cada uno. Estuviste trabajando muchísimas series en Argentina. Y te tocó trabajar justamente lo que hablábamos un poco ahora de la valla en España. ¿Qué diferencia en lo técnico, en lo laboral, encontraste en la forma de encarar una serie en Argentina y en este caso en España? Bueno, acá, mirá, seis meses tardé en hacer la serie, en trece capítulos. Sí. Entonces, imagínate que hay mucho tiempo grabado. Por ejemplo, a veces he llegado a grabar una escena por día. Imagínate el tiempo que le dedican a una escena con una sola cámara. Entonces, hay algo que tiene que ver también desde lo económico, desde un gran proyecto, una gran producción, que da la posibilidad de que eso suceda. Había cinco directores. Sí. Entonces, ya estamos hablando de otra forma de trabajo. Hay algo que sí estamos acostumbrados a los argentinos, que es a adaptarnos rápidamente a todo. Sí. Y eso tiene, lo bueno y lo malo, ¿no? Como todo. Pero hay un punto donde, por ejemplo, ellos le dicen las separatas. Las separatas son las escuelas, que agregan, por ejemplo, viene el guión y hay algo que quieren agregar o hay algo que está mal y lo modifican y por ahí te lo modifican de un día para el otro. Acá es moneda corriente. Puede suceder ellos allá, ¿no? Entonces, venía una separata y era todo un tema. Y yo la separata era, ah, bueno, ok, a ver, sí, pero no me modifica tanto. Entonces, vamos a ver cómo Alma puede con esto. Estaba, me podía adaptar rápidamente a eso. Hablamos de tiempos, de espacios. Había mucho tiempo para trabajar cada escena, para ensayar. Acá tenemos menos tiempos. En una serie quizá metíamos 12 escenas por día a 13 escenas por día. Una serie de 8 capítulos, la vas en 2 meses. Se entiende la diferencia. Es decir, con lo que estamos muy acostumbrados igualmente a hacer magia acá, con los pocos elementos que hay. Salvo que sea una superproducción, pero te estoy dando tu parte del trato, por ejemplo, que es una ficción que estaba recontra, mega bien realizada. Con los 8 libros escritos, se grabó en 2 meses y medio. Eran 8 capítulos. Y trabajamos un poco antes. Estaban bien delineados todos los personajes y lo trabajamos en conjunto con Nisco y con la gente de Polka, que trabajaba realmente muy bien. Porque las imágenes que se ven son espectaculares. Pero se trabaja a otro ritmo también, realmente otro ritmo. Entonces, bueno, son dos formas diferentes de trabajar. Yo estaba muy acostumbrada, tenía una escuela de... Y a veces que al principio decía, opa, qué lento, decía yo. Vamos. Pero bueno, son otras formas de trabajar. Y uno se termina adaptando absolutamente a todo, ¿no? Creo que es más fácil adaptarte después de tanto un ritmo muy vertiginoso o mucho más lento que todo lo contrario. ¿Y cómo te impactó esto de los 5 directores? Porque entender lo que quiere uno es difícil. Entender lo que quiere el 5 en una misma serie y que no pierda aparte el hilo conductor, me imagino, es más difícil. Estaban todos muy de acuerdo, igualmente, en cuanto al código en común. O sea, por ahí, si uno y la afino, te das cuenta de alguna diferencia pequeña, ¿no? De sensibilidades o que le da más preponderancia a uno que a otro. Pero todos sabían de qué iba cada uno de los personajes. No tuve ningún inconveniente. Quizá más afinidad con uno que con otro. Pero la verdad que no me resultó difícil. Me resultaba más difícil en mi cabeza a pesar que había 5 directores que después, cuando estaba en la práctica, que ya tenía al personaje. Entonces, creo que también, de alguna manera, vos lo vas llevando. Los directores también van comprando lo que vos vas haciendo porque ven que hay un camino que ya está marcado. ¿En qué momento te sentiste adentro del personaje de Alma? Esa mujer tan fría y que por momentos parece villana y que tiene también ese amor-odio porque a los chicos los trata como si fuera una madre y después les está haciendo cosas terribles. O sea, ¿en qué momento te sentiste adentro de ese personaje? Yo creo que fue más por el capítulo 5, por ahí, más o menos. Empecé a plantarme más en los pies y en las piernas y en el cuerpo de Alma. O sea, antes estaba ahí buscando, ¿no? Buscando. Igual yo soy una convencida de que si hay una segunda temporada, creo que estaría parada también de otra manera, ¿no? Fue una experiencia fuerte, no conocía a nadie, no me conocía a nadie también ahí. O sea, era como reencontrarme a mí misma con qué elementos yo tenía para poder contar un personaje sin que nadie me conociera ni los directores, salvo uno que era argentino, Lucas Gil, amigo y gran director, que justo tuvimos la casualidad de encontrarnos allá en el mismo proyecto, increíble. Pero después no me conocía a nadie ni los actores y fue encontrar a una Eleonora como en carne viva, digamos, reseteándome en cero y a ver con qué herramientas contaba como para trabajar. Y con un personajón que me dieron, porque Dani Esija, Sonia Martínez y, bueno, Good Mood me dieron una posibilidad grande, muy grande porque fue un personaje... Protagónico. Pero tenía mucho contenido, tenía carne para desmenuzar, entonces un actor eso lo agradece y mucho. Pero te queda abierta, recién lo dejabas entrever, te queda abierta por una posibilidad de una segunda temporada. Estamos bueno, está detenida. El final que todavía no vamos a contar cómo es el final, igual ya casi no nacieron. Yo creo que hay mucha tela todavía para cortar, ¿no? Pasa que ahora Europa está detonada, con un montón de cosas, se siguen filmando cosas, pero bueno, creo que deben estar un poco evaluando, funcionó muy bien en Netflix, muy, muy bien. No sé, quizás tengamos novedades pronto, veremos, esperaremos. Ahora sería una serie de realidad, no futurista, porque cuando la grabaron no existía el virus. Escuchame, dicen una distopía. Cuando me empiezan a hacer las notas, que ya había terminado de salir en la 3 Player Premium, que eso fue cuando primero salió, yo dije, ¿qué voy a decir que es una distopía? Es un déjà vu. O sea, pasó de ser una distopía, ¿no? Cuando la gente la ve, y todavía, bueno, ponenles que yo veo una publicación en el Instagram o algo, me dicen, pero esto, dale, me estás diciendo que lo grabaron antes de la pandemia, no puede ser. Le digo, te juro, terminamos en julio del 2019. O sea, es como muy increíble, muy increíble. Bueno, ahora para los guionistas es más fácil, ya no tienen que imaginar nada. No, pero yo decía, tenía un oráculo, Dani, los guionistas, le pregunté en un momento y se juró que no, Eleonora, que juró que no. No, o sea, es como muy, 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 muy loco. Muy, muy loco. En alguna entrevista decías que todos tenemos un lado, un costado oscuro. Y un costado no oscuro, ¿no? Y quizás a mí ese costado oscuro me resulta más fácil para explorarlo y dejarlo salir. ¿Cuál es ese costado oscuro? Bueno, yo creo que en realidad aparecen los personajes. ¿Entendés? O sea, yo no tengo mucho mi costado oscuro. ¿Cuál es mi propio costado oscuro? Claro. Y bueno, muchas veces cuando me enojo, cuando me enojo, cuando veo las cosas negras, cuando me agarran sentimientos que no me gustan, porque, bueno, los tenemos todos, ¿no? Ese costado oscuro no me... Más que no lo dejo salir en los personajes, ¿no? En mi vida cotidiana soy como bastante positiva, bastante... No me siento con sentimientos feos, por lo general. Por eso creo que los plasmo bastante bien en los personajes. Porque los pongo todos ahí cuando aparecen, ¿entendés? Soy una mira bastante positiva y no... Sí, tengo mis enojas oscuras, como creo que todos los seres humanos lo tenemos, y parte de eso es aceptar mi luz y mi sombra, ¿no? Con las cosas que a veces... frustraciones o mis enojos. Y parte de mi crecimiento, de la evolución, de entender que... Que para que haya luz tiene que haber sombra. Si no, no la hay. Estamos conversando con Ileona Wexler. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias. Once Upon a Time in America, de Ennio Morricone. ¡Suscríbete al canal! 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 De un trompeanista Que lo llevan Un bebé que está en un barco Y es un transatlántico que va de Europa a América Para, ¿ese bebé no es Tim Roth? Puede ser ¿Y vos se convierte en un pianista? Claro Es Tim Roth, la vi en un barco Ay, mirá, me hiciste acordar ahora Y todas las escenas Que va haciendo así, y el piano Si no me equivoco, el piano va para un lado Ay, sí, sí Esa película, esa es toda música También de Niño Morricone Bueno, ¿ves? Ahí no me acordaba que era en la música Pero una música increíble Aparte mucho jazz Total Sí, absolutamente A lo largo de tu carrera hubo un momento Que por ahí Bisagra, que te marcó muchísimo ¿Qué significó para vos Alta Sociedad? Uy, Alta Sociedad Bueno, en realidad Alta Sociedad Yo había Ese momento en el que yo te contaba Un poco de crisis Que no quería trabajar No, no sé No, no sabía bien Si quería seguir trabajando Si no Y me pasó un año, ¿eh? Y justo me llama Pedro Rosón En ese momento Después fui mi representante Y me dice Y me dice Mirá, hay un reemplazo Para una comedia musical Que es High Society La dirigida de Animanias En ese escenario No tuve dudas ¿Qué rol cumplió en tus padres? En acompañarte en todo eso Sí, me acompañaron Siempre me acompañaron Mis padres De hecho, cuando yo no quería estar En un lugar que no me gustaba Me iba a ese lugar O sea, nunca tuve presión Jamás De presión Solamente tuve palabras De agradecimiento Para mis padres Porque me incentivaron Me acompañaron Y me cuidaron Sobre todo En un medio complejo Para una niña Una adolescente Y una mujer ¿Y antes? ¿En qué momento Te diste cuenta Que ibas a ser actriz? O sea, no que estabas actuando Cuando empezaste a actuar Por ahí Es un poco De juego Ahí eras jugando Me encantaba Ahí fue Ahí fue Y después más adelante Cuando empecé a ser personaje Que me comprometían Más desde otro lugar Interno Desde madurez ¿Entendés? Desde una madurez ¿No? Desde el lado de Si no era como muy torturada Hasta los 18 Tuve como una especie De tortura adolescente De vida, ¿no? Todo era como Un enrosque Y después ya Fue un poco más liviano Todo Y a partir de eso También los personajes Y todo Lo tomo con mucha responsabilidad Pero sí te puedo decir Que la sensación Que tuve Fue de De mayor disfrute Y ahora Cuando empezaste a actuar Tenías O por lo menos Te iba creando La imagen De lo que era ser actriz Hoy 38 años después ¿Cuál es esa imagen? ¿Y qué diferencia hay con esa imagen De Que tenías en esos comienzos? A mí me gustaba Cuando yo veía Determinados personajes ¿No? De chica Ahora sigo viendo Determinados personajes También O sea Siempre veo Observo Hay algo en el observador Y que me ilumbro Con actuaciones ¿No? Entonces Hay algo que Quizá en ese momento El observador De actores Actrices Me pasaba por otro lado Y ahora me pasa Por otro lado Pero sigo observando Y quiero seguir aprendiendo Y quiero seguir Creciendo O sea Nunca hay un techo ¿No? Nunca hay Siempre es A ver ¿Qué más me pueden dar? ¿Qué más puedo tener Para Para Que sea lo más real posible Y hacerte llegar Ese cuento O ese personaje Para que vos De verdad Sientas que soy ese personaje Eleonora Wessler Ha sido un placer Muchísimas gracias Por habernos acompañado Esta noche En Voces y Memorias Un placer para mí también Un abrazo Gracias Nosotros nos vamos A reencontrar La próxima semana En la operación técnica Carlos Heinze Y Gerardo Subirana En la edición Javier Martínez Nos vemos la próxima semana Chau Shell Argentina Auspicio Este programa Estudia actuación En Timbre 4 Niños Adolescentes Adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes En www.timbre4.com Naturgi informa Ante la emergencia sanitaria Quédate en casa Podés realizar Todos los trámites online A través de nuestra oficina virtual Ingresando a Naturgi.com.ar O llamando a Fonogas Al 0800 10 333 46 226 Mantenete informado En nuestras redes sociales Siguiéndonos en Facebook, Twitter E Instagram Ante emergencias Comunicate con el 0800 888 1137 Al coronavirus Le ganamos entre todos Probá Viajo Expresso El café 100% natural En cápsulas compatibles Comprá online En tienda Viajo.com.ar Con envío a todo el país O en su boutique Ubicada en Salguero 2626 Exepalermo Viajo Expresso El verdadero sabor Del buen café Plan de vacunación COVID-19 Empezamos a aplicar La vacuna En más de 180 puestos En la ciudad Para conocer más Sobre las etapas Y dónde vacunarte Ingresa a Buenosaires.gov.ar Barra vacuna COVID O chatea con la ciudad Al 115050 0147 Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad ¿Sabías que Voy Es la primera low cost De combustible? ¿Y que tendrá Más de 100 estaciones A lo largo del país? Ya abrigó en 11 Junín Tandil Realicó Azul Y Chipoleti El futuro llegó Con energía posible Accesible Y de todos Para más información Ingresa a www.voyconenergia.com.ar O envía un mail A info Arroba Voyconenergia.com.ar Voy Con energía Cumplimos un año Y ya somos 3 millones de personas Conectadas a la comunidad Cuenta DNI Envía y recibí dinero Paga en comercios Recarga tu celular Y mucho más A través de nuestra app Sumate a Cuenta DNI Banco Provincia El banco de las Y los bonaerenses ExxonMobil Se encuentra presente En la Argentina Desde hace más de 100 años Actualmente Con más de 2.000 empleados Lleva adelante Desarrollos de recursos No convencionales En la provincia de Neuquén Proyectos de exploración Costa afuera Un centro de servicios global Y programas Para el fortalecimiento De las comunidades ExxonMobil Está contribuyendo Con el crecimiento Del país A beira del grito Chego a Teu